Saludos a nuestra gente linda y hermosa de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien en este año nuevo Que es lo que es mi gente, sean bienvenidos a este canal con Soto Vlog Y a este nuevo video, oigan mi gente, voy a hacer el videito que les prometí a ustedes Llamando a los suscriptores, espero que estén activos Con su número ahí, porque les voy a llamar mi gente, hacerle varias preguntas Y hacerle una chicha con ustedes a mi gente Vamos a comenzar con el primero que se llama Alejandro Hulo, Hulo dice Alejandro Vlogs Ah, perdón Alejandro Vlogs Saludos para ti mi hermano, te voy a llamar a ti, estás en 2D, ¿qué es lo que? 84829 No, está aquí el número ya Está ahí el número, ya Vamos a ver si lo puedo Está activo ya Gente, estoy quillaísimo porque subí un freaking video hoy Y YouTube nos mandó las notificaciones que me estoy quillao, eh Si jugo a la chingada ¿Se habla de una mala palabra? De México, yo no soy de México Oye, que ese no sonó Bueno Está sonando Papá, tengo otro día llamándote y tú no has cogido el teléfono Hola, ¿con quién hablo? ¿A quién hablo? ¿Hablo con Alejandro Vlogs? Te habla su otro vlog mi hermano, acá lo ve Llamándote porque te dejaste tu número ahí Para el video que yo iba a ser computado Tienes que hablar más alto que no se te escucha bien Ya está Ya ¿Viste el mismo video que subí hoy ya? Sí ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? mis vídeos porque tuve mis vídeos ya cuando saluda que no va a salir en el vídeo que mande tu saludo que usted va a salir en el vídeo y tú conoces a Luis Elvido si estaba cambiado los otros días vi una foto bueno pues de los hermanos míos gracias por seguirme oye y el vídeo que yo compartí o sea el que yo subió y compártelo oíste ya tú sabes bueno mi gente parece como que este muchacho está medio como que no sé medio serio como que se dio un trago de rojo parece como que está borracho de anoche todavía seguimos vamos con el segundo que es Giori Malte saludo para ti joven saludo Giori Malte pero el número loco ah bueno es 829 672 3889 3889 si me trago si me trago 38 38 3889 no sé que otra no bueno jaja ¿como ya? Giori Malte Giori Malte la zona de los míos vamos a intentar vamos a intentar la última vez si no es la maco segunda vez Johnny Malte si no contesta te mandamos saludos de dos formas muy bueno todos están en la lista negra nada que ya sabes tío, lista negra eliminarlo de una vez hola Mascodo Llevo y si tu ves este video te llamamos porque tu no puedes irte el telefono hermano mio un saludo para ti y un saludo grande entonces el segundo es es BLOCK PARA algo asi BLOCK PARA es el numero es 603 1891 70 1891 70 numero corto de china tengo gente de china un saludo saludo para ti mi hermano saludo para ti BLOCK PARA lamentablemente no podemos brincar con Herlin Gonzales saludo para ti Herlin Gonzales parece que es tambien extranjero bueno no es de nuestro pais que es 346 1125 1107 a ver si no no el hijo de viejo no no como tenemos que ponerlo no el código del pais no le pusieron el codigo mi gente las personas que no le pusieron el codigo de su codigo lamentablemente no va a poder recibir la llamada 29 603 603 6043 6043 829 hay pila de calor aquí porque estan haciendo pila de bulla los vecinos entonces nosotros sabemos que estamos pillaises esta sonando como se llama? Wester hello buenas hablo con Wester te habla la policia le pido me colgots me colgots me colgots ya vamos llam another vez me lo pido nuevo me colgots me colgots le cites yo pagoo ah bien ahora me lo apago te llamé tres veces Y no me cogiste el teléfono, solo blog de este lado. Dame cuando me ganas ahí. Ya, entonces seguimos entonces, Juan. Ah, mira. Sergio Cañas, te mandamos saludos también. Ahí tenés el código eso? Sí, yo tengo el código. Sí, ¿por qué? 57. Bueno, vamos a llamarte entonces. ¿Cuál es el signo de más? 47 es signo de más, dámelo. No, signo, no, primero signo de más 57. Signo de más 57. No, dame cómo está ahí. Primero signo de más y después 57. Sí. Gente, no sé cómo está acabando este videíto, pero dale. Pues hacemos 3, 0, 1. 3, 0, 1. 59, 63. 59. 63. 63. 35, 6. Ya, aquí el cuento número 2. Se salió Cañas. Se salió Cañas. Vamos a ver si funciona otra cuestión. Oh, está, está sonando. Oye, javai. Vamos a intentarlo otra vez. Sergio Cañas, le estoy llamando y no me está cogiendo el teléfono. Me pone que no, que no te llamé. Odio esa música, de verdad que sí. Hello, buenas. ¿Hablo con Sergio Cañas? ¿Hablo con Sergio Cañas? ¿Con quién hablo? Con Sergio Cañas. Con Sergio Cañas. ¿Puedo ponérmelo? Dígale que es Sotoblog que le está llamando. Sotoblog. Ok. Se cayó la llamada o colgó. Dame llamada de nuevo a ver. O cuidado si uno lo cree que esta estrella le está llamando, eh. Jajaja. Estrella. Sotoblog. 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 Se lo caguen. Se llama y te pusiste bruto. Vamos con el siguiente. Vamos a llamar Ismael. Perdón. Ismael de Jesús. Vamos a llamarle. Saludos para ti Ismael de Jesús. Vamos a ver. Decimos que es 809. 09. 543. 543. 543. ¿Cuál es 23? 2433. Ojo mi gente. Las personas que hemos llamado de fuera del país. No han cogido la llamada. Por eso no hemos llamado. Pero bueno. Ya se ha caído la llamada bastante bien. Bastante. Por eso es que. ¿Cómo es tu muñeces? 543. Si. ¿2433? Eso. 809. 543. 2433. Pero tú se estás de pila. Si. No importa. Tranquilo. El número de teléfono va a estar a salir. Vamos. 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 Saludos para ti. Jesús. Abraham. Saludos para ti. Me regalan. Yo no sé. Mi gente. Este video está quedando. No sé cómo está quedando. Pero yo lo voy a subir como quiera. Para que ustedes vean que ustedes se pusieron balones. No cogieron el teléfono. Hola. Hola. Buenas. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. ¿De dónde usted es? La Oma. ¿De dónde? La Oma. ¿Y dónde es esa vaina? ¿Cómo fue? Te habla Sotoblomio, hermano. ¿Qué es lo que es? Tranquilo, tranquilo. ¿Y tú? Ya. Hablo un poco más alto para que se te escuche. He editado con un video que he hecho ahora mismo. Ya. ¿Tú sabes que yo puse... O sea, que yo puse en un video... Dije que pongan su número, que iba a llamar a los suscriptores y estoy cumpliendo ahora. Ah, sí, 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 sí. Ya. ¿Viste el último video que subí? ¿Hoy? Ah, es de... De disparos. Ajá. Manda un saludo ahí. ¿A tú? ¿Eh? ¿Cómo fue? Te mando un saludo. A tu gente. ¿Y tú estás grabando un video o esto? Claro, no. Estoy grabando el video para subirlo mañana. ¿No? No. Saludé a esto ahí a Soto Blu, No Bulto allá. De San Pedro. Ja. De parte de... De Abraham GP. No Bulto. Saludos para el servicio. Está fombrado. Ya, yo te sabré. Pero la última vez yo leí que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tú sabes. Bueno, mire, te puse bien ahí. Ya por fin, uno contestó. Saludos para ti, mi hermano. Sí. Los que han contestado saludos para ellos y los que no también. Vamos a llamar a Víctor Orlando. ¿Cuál es el número? A ver. ¿Orlando es que dice? Sí, sí. Orlando. Dice 809-376. 809-376. 1401. 14, mierda. 1401. Ayer me tenías alto con el teleto tú. Sí, sí. A ver. 809-09-09-09. 386-386-14-01. Dios mío. Bueno, Víctor, le ponía que no te llamamos, pero te llamamos y tú no lo cogiste. Así que... Mira, hasta dos veces lo estamos intentando. Ah, está sonando dos. Te salvaste, Víctor. Hola, buenas. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla a mí? ¿Quién me habla? ¿Qué qué me habla a mí? ¿Qué me habla? ¿Cómo fue? ¿Pero qué me habla a mí? No, a mí me habla Víctor. No, a mí me habla Sotoblum, hermano. ¿Qué es lo que es? Sí, sí. ¿Qué es lo que es? Sí, yo me hablo hecho con tu gusto, hermano. Tranquilo, hermano. ¿De dónde que tú eres? Papá, yo soy de Bonao, ¿qué es lo que es? ¡Seguramente de Bonao! ¡Seguramente de Bonao! Víctor, estamos haciendo... Estamos grabando el video que te dije. O sea, que yo voy a meter en un video que pongan su número ahí. ¿Qué es lo que más te llaman? ¿Qué es lo que más te llaman? ¿Qué es lo que más te llaman? Ahora, ya está... ¿Qué es lo que más te llaman? ¡Seguramente de mi gente! ¿De aquí de Bonao? ¡Qué es lo que te llaman? ¿Viste el ultimo video que subí hoy? ¿Que se viste el ultimo video que subí hoy? Cheque ese videito Y compártelo en todas las redes sociales Que te va a curar pilo, oíste Cheque, compártelo Y mándame la captura a mi Instagram En todos lados, si Para que no me de acuerdo del mito, tu sabes Ya tu sabes, manado Saludos para ti Cheque el videito mañana, oíste Que este videito lo voy a subir mañana, oíste Ya tu sabes Está bien Míjate, yo estoy sudando hasta los que no se debe sudar Hello, buenas ¿Qué me habla a mi? ¿Y cuándo ayer? ¿Y qué me importa a mi esa vaina? ¿Qué me habla a mi? ¿Qué me habla a mi? ¿Eh? Ismael, te habla Soto Blom, hermano ¿Qué es lo que? Tranquilo, tranquilo Aquí haciendo un videito Que tú daste tu número En un video que yo subí Que dije que pongan su número Ya Ya Y sé cómo rota la gente Ya Viste el último video que he subido Y ya Yo vi uno ahí Oí, tú subiste uno De un fanático Porque yo fui un poste Sí Mira, pues entonces Que yo no quiero Tú no quieres papá No pareces ¿Qué no quiero? Que no pasa lo que te diga No sigo eso ¿Cómo que no? Pero tranquilo Que todo eso viene por ahí Tranquilo ¿Cuándo te vamos a subir? Dímelo ¿Cuándo te vamos a subir? Cuando tú quieres ¿Dónde que tú vives? Aquí Sí, güey Oh, pues cuando tú quieras Lo hacemos, loco Yo no cojo esa No, tú puedes ver Que hoy en día es eso, güey Ya Vamos a saludar ahora Y a llamar a Donis Video Blogs A Donis Video Blogs Bien, hermano 8-0-9 8-0-9 2-30 2-30 20-95 20-95 Está sonando mi gente ¿Cómo llamo? Hello, buenas ¿Cómo es? ¿Con Ado ni hablo? ¿Usted habla Al que tú te dices ¿Cuál es? ¿Y qué es cuál? ¿Cómo fue? ¿En qué cuarto? ¿Cómo que en qué cuarto, papá? Lo que te preste antes de ayer ¿Eh? Esto es una broma Para un juegue Es una pequeña broma Para mí, yo creo que Bueno, mi gente Ya ustedes vieron ahí El videito que hice Por favor, compartanlo Suscríbanse Y denle like Nada, mi gente Espero que este videito Llegue a 200 likes Yo te sabe, mi gente De verdad que sí Gracias por el apoyo Trolleamos algunos suscriptores Ahí Y después ninguno Cogieron el teléfono Pero no, mi gente Este fue el video de hoy Nos vemos en el siguiente Con Soto Vlog Cheo, cheo, cheo